¿Te imaginas haber escrito un libro, haber ganado un premio estatal, haber cumplido un sueño un enfermo, estar planeando una fundación y tener solo 17 años? Esa persona es Majo Monteagudo, una de nuestras amables lectoras, a quien un amigo marcó de forma indeleble, así como un oficio en Viernes Santo que la llenó de paz, y a quienes presentamos a continuación. ¿Qué te motivó a escribir un libro, a iniciar este camino tan especial? Bueno, la idea surge de mi compañero Marc, que le dio cáncer a los 5 años, y bueno, todo surge de que al principio uno no sabía que tenía 5 años y no sabía que era el cáncer, entonces, pues obviamente a todos nos consternó demasiado, y luego él falleció a los 8 años, pero antes, o sea, unas horas antes casi de fallecer, hizo una fundación no lucrativa, con los recursos que le recalcó para hacerle un trasplante de médula que le querían hacer, pero como ya no se pudo hacer el trasplante, porque ya estaba invadido al cáncer, pues ya hizo la fundación. ¿Cómo se llama el libro y cuál es su temática? Bueno, mi libro se llama Cómo amar la vida que tiene uno, sin importar lo que sea en ella. Puse muy largo el título, porque lo que yo quería escribir con el título, se diera a conocer realmente de qué se trataba el libro. Quería como abarcar varios temas en el título, por eso lo puse muy largo. Y bueno, abarca 50 capítulos, en el primer capítulo hablo sobre quién soy yo, y sobre cómo fui yo aprendiendo consejos motivacionales, porque realmente también el libro surge de que yo empiezo a leer libros motivacionales, y que me inspiraron, y dije, pues yo también quiero inspirar a otras personas, como me inspiraron los libros. De los beneficios obtenidos del libro, Majo busca financiar otro proyecto. Ah, bueno, ese proyecto surgió a base un poquito también de mi compañero, que cuando me hice voluntaria a los 13 años, el primer día que fui al hospital, porque pues para niños con cáncer, dije, esto es lo que quiero hacer, me encantó, me encantó ayudar a los demás. Y de hecho, bueno, uno se puede hacer adicta a esa acción, y yo me hice adicta. Entonces dije, esto es lo que quiero hacer, pero yo quiero hacer algo como muy grande, como mi compañero lo hizo. Bueno, la fundación que quiero hacer es para ayudar a la gente con estos recursos, alfabetizándolas, porque bueno, yo pienso que uno de los mayores problemas en el país es la educación. Tenemos una alta desigualdad, y tenemos cerca de 60 millones de pobres. El trabajo de Majo va para adelante, y ya ha alcanzado un reconocimiento, como lo es haber ganado el Premio Estatal de la Juventud en el Estado de México. Bueno, gané el Premio Estatal de la Juventud por labor social, porque bueno, desde los 13 años justamente me hice voluntaria de esta fundación para niños con cáncer, pero no solo hice eso, también hice un voluntariado en el cual le hice un sueño a un niño con cáncer, he sido voluntaria en Fundación Teletón, y pues en unas posadas para niños escasos recursos. Organicé, bueno, un proyecto que se llama Pintemos una sonrisa, junté a varios compañeros de mi escuela, y bueno, yo renté el camión, yo junté la pintura a todos, y pintamos, y lo ganaste. Majo ha logrado muchas cosas a su corta edad, pero ¿qué tan importante es recibir ayuda de los demás? ¿Hacer las cosas acompañadas? Bastante, porque, o sea, bueno, uno puede hacer algo, pero juntos puedes hacer muchas cosas. Necesitas que los demás te ayuden y te aconsejen, y te digan por dónde ir, a veces uno no ve todo. Esperamos que esta historia sea un aliciente para todos, para llevar a cabo algo por los demás, sin importar si eso es grande o pequeño o nuestra edad. Así es que como epílogo le preguntamos, ¿cómo te sientes al tener 17 años, estar ante una empresa tan grande como lo es el tema de la educación en México? Motivado. Si te interesa el libro, puedes visitar las páginas electrónicas de Palibrio, Amazon o Gandhi. Para YoInfluyo.com, Jorge López. ¡Suscríbete al canal!